Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar con Henry Ventura, él es diputado de la Asamblea Nacional por el PSV y viene del Estado Falcón, representando al Estado Falcón. Buenos días, diputado, bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días, Venezuela. Ya comenzó la campaña, comenzó la campaña, no, ya se inscribieron los candidatos, la campaña comienza el día 2 de abril, según dice el CNE, sin embargo, lo que se ha visto hasta ahorita ha sido un ambiente de mucha hostilidad. Bueno, sí, comienza, primero que este dolor que estamos pasando los venezolanos con la pérdida de nuestro presidente Bucha de Fría, una pérdida irrecuperable y el dolor que nos embarga a todos los venezolanos. Bueno, uno siente que la oposición comienza una campaña como de burla, tomando o jugando con los sentimientos del pueblo venezolano, y anoche lo decía su hija María Gabriela, yo creo que esta campaña debe ser de altura, pero nosotros no podemos permitir que se juegue con el dolor de una familia que está pasando, y de un pueblo que lo están viendo hoy en la academia militar, las colas inmensas, un pueblo que todavía no ha superado, y no hemos superado ni lo superaremos nunca, la pérdida del presidente Chávez. Sin embargo, nosotros llamamos a la oposición que debe tener el mismo proyecto que llevaron en las elecciones pasadas presidenciales, a que la campaña sea de altura, de respeto, y no tomemos al presidente Chávez, como también lo vimos ayer en la Asamblea Nacional. Ayer en la Asamblea Nacional estábamos discutiendo el crédito para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y inmediatamente la bancada de la oposición comenzó denunciando al vicepresidente de la República, el lleno del presidente Chávez, y nosotros llamamos a la cordura de esta oposición que esta campaña en poco tiempo sea una campaña de altura, ya Nicolás Maduro presentó el proyecto que es el proyecto de la patria, este mismo proyecto que tenemos, y me imagino que el candidato de la oposición presentará su proyecto, nosotros llamamos a la paz, nosotros creemos en la paz, creemos en el respeto, pero no vamos a permitir la falta de respeto hacia nuestro presidente y a nuestro pueblo. Por cierto, está usted hablando de la asamblea que tuvieron ayer, de la sesión de la Asamblea Nacional de ayer, ¿por qué echaron para atrás o no hablaron de la reforma a la constitución del artículo 187 de la constitución? Bueno, esta constitución, el artículo 187, el numeral 15, establece las condiciones de quienes pueden ir al Panteón Nacional. Nosotros, en el dolor que embarga la familia y el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Socialista seguirá escuchando al pueblo, porque el artículo 5 también dice que la soberanía reside sobre el pueblo, sin embargo hay que respetar decisiones familiares, decisiones del presidente Chávez en vida, y se ha acordado llevar los restos este día viernes al Museo Militar en el 23 de enero, lo que es el cuartel de la montaña, y el Partido Socialista Unido, lo decía Darío Viva, seguirá estudiando la propuesta de dónde deben reposar los restos del presidente Chávez, porque fíjate que el presidente Chávez trascendió, el presidente Chávez es el pueblo, pero sin embargo hay una familia que está dolida, su madre, sus padres, sus hijos, y estamos respetando la voluntad y el pueblo venezolano lo entenderá. El pueblo nacional está pidiendo que vaya al Panteón Nacional, yo creo que en estos momentos de dolor, nosotros decimos que por ahora irán los restos a el cuartel de la montaña, lo que es el Museo Militar, y seguiremos al Partido Socialista Unido junto con la familia, porque hay que respetar, porque en el fallecimiento del presidente Chávez está la familia, pero está un pueblo y nosotros deseemos al pueblo. Sin embargo nosotros veíamos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, que decía que iban a hacer todo lo posible porque el presidente fuera al Panteón. Bueno, fíjate que lo que decía el camarada Diosdado Cabello era la posibilidad, y así lo estaba pidiendo el pueblo, de que los restos del presidente Chávez fuesen al Panteón Nacional, es potestad de la Asamblea Nacional en su numeral 5, la decisión de a través de quienes irían al Panteón Nacional, sin embargo el pueblo está pidiendo la enmienda constitucional de ese artículo que no, y lo decía la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, no afecta la estructura de la Constitución, sin embargo es un tema que lo vamos a seguir discutiendo desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, por ahora los restos del presidente Chávez descansarán en el Museo Militar. Hay un tema, y esto ya tiene que ver justamente con las elecciones del 14 de abril, y es que la candidatura del presidente encargado, Nicolás Maduro, ha sido cuestionada justamente por su carácter de presidente encargado de la República. Veíamos las declaraciones del candidato Capriles, que decía que era una presidencia espuria, y veíamos también que cuestionaban el hecho de que no se separara del cargo. Bueno, hay un mandato, hay una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que dictaminó que Nicolás Maduro, como presidente encargado, puede ser candidato sin separarse del cargo. Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son palabras santas, sin embargo tú no podrás escuchar de Antique Capriles Radonqui, que no creen en esta constitución, que no creen en los canales democráticos. Bueno, decir cualquier sandese, no podemos esperar que hable bien de nosotros, sin embargo ya hay una decisión, la decisión es tomada, el 14 de abril son las elecciones, ellos cuestionaban que primeramente que Maduro no podía ser presidente porque no había llegado por los votos, y eso es verdad, precisamente por no haber llegado por los votos, es que vamos a llamar las elecciones el 14 de abril. El 14 de abril nos vamos a medir dos opciones en este país, con dos proyectos, y por eso que yo llamo a la campaña de altura, hay un mandato del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional, que Maduro es candidato y puede seguir siendo presidente de la República. Yo creo que le diga un llamado a la oposición, al respeto, al debate de altura, y que en estos 30 días que nos quedan, vayamos, porque ustedes con su proyecto, nosotros con el proyecto, en paz. Nosotros estamos jugando a la paz, nosotros creemos que en este país, bienvenido sea la oposición, una oposición crítica, pero no se puede estar jugando con cartas escondidas, porque pareciera que la oposición en estos días va a jugar duro. Eso no es casual que estén atacando a la familia del presidente Chávez, eso no es casual que anden en esa tónica, porque bueno, nosotros conocemos, Manuel, a esa oposición, yo llamo a la oposición, a una oposición seria, por ejemplo, el Partido Social Cristiano Copay, que fue a la Asamblea Nacional, es una oposición que no pierda los espacios, pero que le demos propuestas, porque al fin y al cabo, lo que nos estamos jugando es el futuro de la patria, y esta patria podemos aportar todo, desde cualquier punto de vista, yo creo que nosotros debemos construir nosotros, a través de este proyecto que nos dejó el presidente Chávez, nosotros queremos que este proyecto, bienvenida sea la crítica a este proyecto, pero no puede ser bajo esa forma del insulto y de la violencia, por eso que yo sigo insistiendo. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, creemos en la paz, nosotros creemos que hasta el día 14 nosotros podemos convivir, bienvenidos sean las críticas, nosotros tenemos errores, también tenemos éxito en la gestión, bienvenidos sean las críticas, para que sigamos aportando, porque al fin y al cabo, en Venezuela lo que hay es este proyecto, este proyecto de la constitución, y a nosotros nos gusta que la oposición haya tomado la constitución, en esta constitución está claro, y bueno, este país lo vamos a construir entre todos los venezolanos. Muchísimas gracias a Henry Ventura, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, conversando con nosotros esta mañana en la entrevista, la Benevisión a mí.